A finales de abril de este año el gobierno de la república pagó una parte importante de la deuda con la caja costarricense de seguro social mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Con este dinero se construirán cuatro hospitales del país, entre ellos el Manuel Mora de Golfito. Actualmente la infraestructura del centro médico es viejita y durante los últimos tres años la caja de seguro social invirtió ya unos 600 millones de colones para mejorar la infraestructura. A nivel de la región el hospital hay que recordar que es el hospital más viejo, tiene más de 70 años de estar funcionando a nivel de la región y el cantón de Golfito como tal. Se han invertido más o menos unos 600, poco más de 600 millones de colones en los últimos tres años para garantizar un poco lo que es la accesibilidad a los servicios y mejorar las condiciones laborales que tiene el centro hospitalario. Se han cambiado totalmente lo que son las salas de operaciones, los salones de hospitalizados, totalmente la parte de hospitalizados se ha cambiado. Este año hay otro proyecto que tenemos pendiente en el hospital de Golfito que es la consulta externa y el servicio de laboratorio. Con el anuncio de la nueva construcción las autoridades trabajan en la búsqueda de un terreno pues donde está ubicada actualmente no reúne las condiciones para la nueva obra. Las condiciones actuales del terreno no son las mejores, no son las más idóneas porque detrás está una montaña y obviamente las condiciones de construcción. Cuando se hizo el hospital son muy diferentes a las condiciones y los criterios técnicos que tenemos que tener presente para construir un hospital. Ese estudio que ya se hizo, que se presentó el 31 de marzo de este año, que fue llevado a cabo por la dirección de proyectos especiales de la dirección de ingeniería y, perdón, de la gerencia de infraestructura y tecnología, lo que indica es que tiene que haber cierta característica para poder construir el hospital. El terreno tiene que tener cierta característica. El único terreno que tenemos en este momento que más o menos cumple con las características está un poco distante del centro de Golfito. Por ahora se cuenta con aproximadamente 585 millones de colones para la compra de la propiedad, pero están haciendo visitas pues en el centro de Golfito no existe ninguna que permita que se construya ahí cerca. La idea que tenemos es que Golfito prácticamente es una única franja y no hay terrenos que cumplan con las características para poder construir el centro hospitalario. Obviamente que eso va a representar algún malestar para la población porque se va a tener que desplazar de la parte de Golfito centro hacia la periferia. El terreno todavía no está definido, no tenemos eso. Lo único bueno que sí tenemos es que ya está dentro del portafolio de inversiones aproximadamente unos 585 millones de colones para comprar el terreno. O sea, no estamos esperando que nos donen el terreno, ya la caja está reservando el dinero para construir, perdón, para comprar el terreno y posiblemente construir el hospital de Golfito. ¿Cuánto costará la nueva obra? Aún no está definido, pues se tienen que hacer los estudios. Lo que se llama, depende de la dirección de proyección y lo que se encarga de esa dirección, que forma parte de la dependencia de la caja, es decir, de cuántos pisos será el hospital, o cuánto es la necesidad de cama dependiendo del estudio de la proyección que se hace más o menos unos 15, 20 años. O sea, todavía no está definido. No está definido en ese momento. En este proyecto se trabaja en la institución y es una prioridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!